Ecuatorianos, en este gobierno del encuentro, lo que se dice, se hace. Lo que se promete, se cumple. Y lo que se ofrece, se entrega. Apenas seis meses atrás, empezamos a trabajar con la ilusión de construir un gobierno que sea la casa común de todos, donde los resultados no se hacen esperar. Prometimos sacar a millones de ecuatorianos de la central de riesgos y juntos cumplimos. Prometimos fortalecer la lucha contra la violencia de género y hoy nuestras mujeres y niñas cuentan con un presupuesto 12 veces mayor dedicado exclusivamente a su protección. Prometimos llevar al Ecuador por el camino del cuidado ambiental y hoy somos referencia mundial en protección del planeta. Prometimos vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno y juntos hemos alcanzado una de las tasas de inmunización más altas de todo el mundo que rebasa ya el 72% de vacunados con dos dosis completas. Prometimos iniciar la reactivación del empleo y solo en los primeros cuatro meses de gestión fueron creados 275 mil nuevos puestos de trabajo. Juntos cumplimos. Encontrarnos significa que los discursos se conviertan en acción y las palabras en hechos que mejoran sus vidas. Pero también significa que la creación de oportunidades y riqueza lleguen para todos, siempre priorizando a las familias más necesitadas. En este nuevo Ecuador, el crecimiento económico debe generarse con sentido nacional. De abajo hacia arriba, los más grandes siempre ayudando a los más pequeños. Significa poner el bienestar colectivo por encima de cualquier interés individual para así construir una sociedad más justa y equitativa. Ustedes saben bien que este presidente, como ningún otro antes, entiende que el empleo se crea con emprendimiento e innovación. Nadie ha generado en la historia del Ecuador mayor confianza en los emprendedores para invertir y crear oportunidades. Pero asimismo, es mi firme convicción que la reactivación debe sentirse primero y ante todo en los hogares más humildes del Ecuador. En sus platos de comida, en las compras, en la despensa, en las facturas de los servicios y en cada bolsillo de cada trabajador ecuatoriano. La reactivación no es un mero porcentaje o indicador económico. La reactivación debe tener rostro humano, el de las familias más necesitadas. Los datos positivos que ya reflejan nuestra economía no sirven de nada si no van a cumplir el primer deber objetivo de toda sociedad. Cubrir las necesidades de los más pobres. La nueva riqueza debe llegar primero a los trabajadores, a aquellos que empujan, que sudan y se desviven para hacer crecer nuestra economía. Por ello, compatriotas, el salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales en un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos cuatro años. Es el incremento porcentual más alto en ocho años. Este gobierno cumple, y no por simple obligación electoral, sino por una convicción absolutamente real. Porque el pueblo lo merece. Porque ya es hora de mejorar sus ingresos. Porque los primeros en recibir los frutos del despegue deben ser quienes más sufrieron la crisis y la enfermedad en la época de la pandemia. Así termina una primera etapa de promesas cumplidas. Con la reforma de ley aprobada en días pasados, hemos cumplido nuestra promesa de reducir impuestos a la inmensa mayoría de ecuatorianos, concretamente al 97%. La familia ecuatoriana ya empieza a sentir mejoras económicas en sus facturas de telefonía, en compras de pañales, de toallas sanitarias, de mascarillas, de gel, de alcohol desinfectante, entre muchos otros. Desde el próximo mes, cientos de miles de artesanos, profesionales y microemprendedores, sentirán alivio directo en sus impuestos. Y como no podía ser de otra manera, contaremos con los recursos necesarios para garantizar su seguridad, su salud y levantar las grandes obras que el país necesita. Además, las tasas de interés ya están bajando. Otra promesa cumplida más. Es decir, el 2021 hemos sentado las bases. Hoy, el 2022, construiremos sobre ellas un ecuador de oportunidades para todos. En estos últimos días del año, todos viviremos jornadas de encuentro con nuestras familias y con nuestros amigos. La paz que sentimos en estas épocas viene no solo de estar juntos, sino de saber que podemos contar con alguien que jamás nos va a dejar solos. Siempre recordemos que es esa misma bondad colectiva la que construirá un mejor país, una patria más unida y fraterna, donde todos, todos podamos prosperar en libertad. Ese es el sentido del encuentro. Esa es la ética de este gobierno. Espero que disfruten con sus seres queridos de la tranquilidad que hemos alcanzado luego de una pandemia a la que juntos hemos logrado controlar hasta ahora. Siempre, claro está, con la prudencia necesaria y cumpliendo las indicaciones de las autoridades ante la posible llegada de nuevas variantes. Para pasar una Navidad tranquila, tengan presente terminar de vacunarse, ponerse su refuerzo, su tercera vacuna e inmunizar también a los pequeños, a los niños. Por mi parte, solo puedo agradecerles una vez más por la oportunidad que me han dado de servirles y de liderar este cambio que ya está cumpliendo las promesas y transformaciones que nuestro país y especialmente los más pobres desde hace tanto tiempo esperan. Disfruten sus fiestas y cuenten con la tranquilidad de que el próximo año juntos seguiremos cumpliendo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a toda su familia. Que Dios bendiga al Ecuador. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.